Nos quedamos pensando, mi querido Gonzalo Oliveros y yo, en anuncios memorables. Pues uno en México es el de Jimeno, ¿no? El del Chacachaca con Ariel. Por supuesto, los de Ariel de Luis Jimeno, ¿no? Te escuchaba el otro día que hablabas también de algunos otros anuncios y pensaba yo en esos anuncios de radio que hablaba de colchones o cosas por el estilo, ¿no? Sí, o este de La Pila, ¿era Rayovac? De Rayovac, por supuesto. O de Bardal, por ejemplo, de Carrazo. Algo de Mérida Ensenada y La Pila Como Si Nada. Así es, era Rayovac. Energizer, era el conejito de Energizer. No, pero antes estaba Rayovac, que era el gato de Rayovac. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas historias hay que contar a través de eso? Existen, por supuesto, aquellos que dirigió González Iñárritu, tan famosos como cuando tenían que cambiar la marca de Banco Internacional y que decidieron que lo iban a disminuir el nombre y que fuera VITAL. Entonces utilizaban la voz de Martín Hernández y ahí estaba metido, obviamente, Raúl Olvera y estaba González Iñárritu. Estos de, aquí es vigilancia, joven. ¿Te acuerdas de esos que hablabas y te decían, VITAL, entonces te contesta a los 24 horas del día, a los 300, etcétera, etcétera, ¿no? Que cambió totalmente la percepción que se tenía de ese banco. Oye, ¿cómo le fue a González Iñárritu? A ver, González Iñárritu... A mi querido Alejandro, Ale, creo que te hicieron, creo que te pusieron una madrina importante. A ver, González Iñárritu presentó junto a muchos más, porque presentaron también la adaptación al cine de White Noise, esta extraordinaria novela, y le fue muy mal a la adaptación. Y al día siguiente, le tocó a Bardo esta película producida por Netflix y que es dirigida por González Iñárritu. De hecho, es el regreso de González Iñárritu a México, a filmar en México después de Amores Perros. Hay que recordar que tras el éxito de Amores Perros, se fue a hacer 21 gramos, Babel, Birdman, Revenant, las hizo en Estados Unidos. Extraordinarias películas. Bueno, pues presenta a Bardo, protagonizada por Daniel Jiménez Cacho. La historia es parecida a Network, la que está montada en el Teatro Insurgentes. No, no, ahí te va. La historia es esta. Es un periodista mexicano que vive hace 20 años en Los Ángeles, California, que acaba de recibir un premio en Los Ángeles, California, y regresa a México. ¿No te suena? Es González Iñárritu, que vive hace 20 años en Los Ángeles, que recibe el Oscar y regresa a México. Bueno, lo han destrozado. ¿Por qué? Las críticas de muchos críticos en Venecia es... A ver, le pasa lo mismo que a Fellini, en ocho y medio, pero no es Fellini. O sea, quiere jugar un poco a este posmodernismo y quiere jugar un poco a lo onírico y, pues, no llega. Y tiene además, dicen los críticos, el gran defecto que tienen todas las películas de González Iñárritu. ¿Qué es González Iñárritu? Y voy a explicarme. Lo que dicen los críticos es que todos los filmes de González Iñárritu, por encima de la historia y de los personajes, tiene que existir que es el director y que siempre está muy presente. Lo cual es cierto. O sea, si tú ves una película de González Iñárritu, tiene como que ciertas características que te hacen referencia a cada momento que es una película de González Iñárritu. Y esta, lo que dicen es que es una embarrada total del ego de González Iñárritu. Entonces, le fue tan mal en la crítica que hay críticas que de plano dicen puede ser tan mala la película que puede quebrar Netflix. Ay, no, que no sean payasos tampoco. Eso dicen las críticas, no lo digo yo. No, ¿cómo va a quebrar Netflix una sola trabajo? Sí puede pasar. O sea, no necesariamente en este caso. Dame un caso en la historia. Pero si ha habido películas que son tan caras y les va tan mal que terminan por quebrar estudios. O sea, yo no creo que sea tan mala la película de González Iñárritu. A ver, siempre le va muy mal a González Iñárritu con un sector de la crítica. Eso hay que decirlo. No, y más en México. No, pero esta es crítica internacional. Sí, sí, es de Venecia. O sea, aquí sí eran los críticos del Variety, del Guardian, del Daily Mail. Queda claro. Del Corriere de la... O sea... ¿Por qué presentaron The Whale, la de Aronofsky, esta que se llama Bardo? En fin. Fíjate, ve la diferencia. En el caso de The Whale, de esta película de Darren Aronofsky que está basada en una obra de teatro, es el gran regreso de Brendan Fraser. A ver, expliquemos un poco. Brendan Fraser era un actor juvenil en los 90. Hizo una muy buena película llamada With Honours y después hizo cosas que se fueron más hacia el cine comercial. Fue el protagonista de La Momia, entonces le fue muy bien a La Momia comercialmente hablando. Y luego hizo George de la Selva y lo quisieron vender como Sex Symbol a partir de ese momento. Y Fraser dijo, no, gracias, me siento mal, me lastimé la espalda después de hacer eso. Y tuvo un semirretiro. Y hace poco tiempo comenzó su retorno a los escenarios, comenzó a regresar a hacer películas. En esta película, ahí te va lo que es. Es un hombre que se supone pesa 150 kilos. 150 o 300 kilos. O sea, es un hombre con un brutal sobrepeso homosexual que regresa a la vida de su hija y tiene que ver cómo reconectar. Y lo que dicen quienes han visto la actuación de Fraser es que es suprema. Y sí, es muy buen actor. Tanto que ayer en Venecia pues terminó la película, él se quiere ir y no se puede ir por los aplausos. Seis minutos de aplausos para Brendan Fraser y para Darren Aronofsky por The Whale. Entonces, por un lado tienes estas dos grandes críticas, una para White Noise y la otra para González Iñárritu y Bardo. Y por el otro lado tienes lo bien que le va a The Whale de Aronofsky con Brendan Fraser. Y por último, porque también hay chisme, ¿no? Presenta Warner, que la ha pasado muy mal, solo va a presentar dos películas Warner Brothers en esta temporada. Y dicen que porque está muy mal de dinero. Y es cierto, porque como hicieron la fusión con Discovery, el nuevo director de todo Warner Brothers Discovery, el señor Zaslav, está recortando lo que se le pone enfrente. Así, llegas tú y te recorto el pelo, llegas tú y te corro, llegas tú y te corto este proyecto. Entonces, solo hay dos grandes películas. Y una de estas es esta que se llama Don't Worry Darling, la película de Olivia Wilde, en donde sale Florence Pusch y sale Harry Styles. Entonces, tenía que llegar Florence Pusch a la conferencia de prensa. Pero antes hizo una serie de declaraciones en donde dijo, ah, que el personaje de Harry Styles en realidad era de Shelly Booth, pero que Shelly Booth se empezó a pelear con Olivia Wilde y que entonces Olivia Wilde dijo, yo aquí mis chicharrones truenan y se va el señor. Y contrata a Harry Styles y lo que decía la actriz es, pues a mí no me cayó tan bien que contrate a este muchacho y a las tres semanas comience a andar con él mientras estamos filmando la película. Como que no es tan profesional. Pues escandalazo. Imagínate que tú estás diciendo que tu directora no es profesional. Hay que recordar que Olivia Wilde, Fernanda, estaba casada con este hombre que sale como protagonista de Ted Lasso. ¿Sí sabes a quién me refiero? A este actor de comedia que fue y que de hecho en una entrega de premios llegaron los abogados a darle la demanda de divorcio de Olivia Wilde por parte de él. Que a propósito, estuvo este fin de semana también en el concierto tributo que se le hizo a Taylor Hawkins, a Jan Wembley. Magnífico, ¿eh? No tienen idea qué bueno, cómo me arrepentí de no haber ido, pero pues ya ven cómo es la vida. Me hubieras dicho. Es que qué necedad contigo. Me hubieras dicho, nos vamos. Ya. Mira, es que hay oportunidades en la vida cuando tú estás frente a un micrófono que tú no puedes brincarte. Bueno. Pese a lo que sea y pese a quien sea. Bueno. Tienes que vivirlo porque eso es lo que nos alimenta. Estoy de acuerdo. Para justamente poder compartir con el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Es así de sencillo. Totalmente de acuerdo. Porque no todos son invitados. Yo le quiero preguntar mañana, él no lo va a decir, pues yo sí se lo voy a preguntar. ¿Qué te dijo Lang Lang? Entre tantas entrevistas que tuviste y él tuvo con el mundo entero, ¿qué te dijo Lang Lang a ti la semana pasada? Tenía que ver a Lang Lang en París la semana pasada, no se pudo por un montón de cosas y Lang Lang terminó diciéndome que entonces lo fuera a ver directamente a Los Ángeles. que porque quería seguir platicando conmigo. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces ahora, ¿se va a ir a Los Ángeles a platicar con él? Imagínate, o sea, imagínate que Lang Lang, o sea, nada más es el virtuoso del mundo. Te diga, oye, ¿por qué no fuiste a París? O sea, tuve que venir a México, no, y todavía me falta tiempo, te veo en Los Ángeles para seguir platicando contigo. Oigan, ¿a quién no le caiga el 20 de eso? Es verdaderamente, actualícese, ¿no? Bueno, ¿o cómo? Terminando, este, el hecho es de que la película se estrena y pues habrá que ver cómo le va, este, escándalo en Venecia, sea como sea. Venecia 2022, que acuérdense, es el tema rumbo al Oscar. Sí. ¿No? Bueno, ¿vamos a ir al Oscar o tampoco? Pues hay que ver, si hacen Oscar, pues ya ves que después se quedan unas golpizas ahí en el escenario. Ay, sí, no, 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 que ella ofreció disculpas, que tú las traes, que no le importó, que no me tomó el teléfono. Invitaron a Chris Rock para que fuera a... A conducir. A conducir y dijo, no, gracias, es como si efectivamente soy una mujer violada y me dicen que vaya a ver al güey que me violenta, pues no. Pues tiene toda la razón, tampoco iría.